Quiero pedir Quiero perderme contigo En tus sábanas frías Olvidando el mundo Sin nadie que sepa Que estamos aquí Quiero enterrar el pasado Y creer que eras mía Y que en tus sueños perdidas Te acerques siquiera Vivir junto a mi Por eso te digo Bajito que doy lo que sea Por un minuto contigo Por eso te canto al oído Mi secreto cautivo Sin miedo a decirlo Yo te quiero Y no puedo vivir sin sentir en mi cuello tu aliento No soy una más en tu lista de amores perdidos Preso de tus largos besos Eterna paciencia que tienes conmigo Yo sé Que puedo sentir en el aire Ese algo que dejas Que embruja mi cuerpo cuando te alejas Me tiembla la mano Por miedo a que veas Te muero por ti Has volcado mi universo Y con un solo beso Has preparado mi tiempo Canta por dentro Un corazón Que late muy lento Cuando estoy sin ti Creo que empiezo a notarlo Acaricias mis labios Calmas Mi secreto Apaga la luz Que te vence otra vez Música